¡Acaba de comer! ¡Claudio Turcio sacó! ¡Ok! ¡Claudio Turcio sacó también! ¡Ahora vamos con la segunda ronda! ¡Vamos con la segunda ronda! Les recuerdo que hay cervecitas surlae acá en el carro bien frías, bien frías, cervecitas surlae ¡Tiene Enrico Solís! ¡Segunda ronda! ¡Segunda ronda! ¡Segunda ronda! ¡Enrico Solís! ¡Ya lo picaron a este hombre! ¡No me nací no! ¡Ahí va ahí! ¡Nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Bueno, otra lucha! ¡La dejó! ¡Vesquilla y el gir! ¡Va a vetearlo! ¡Vesquilla y el gir! ¡La dejó a Mesilla también! ¡Hola, que es Cristian Peña! ¡Te prepara el pequeño gigante Cristian Peña! ¡Ya tiene una! ¡Ya tiene una! ¡Cristian Peña! ¡Que es un gigante! ¡De la punta ahí! ¡Era va a entregar durecita! ¡Nada! ¡La dejó! ¡La dejó! ¡La dejó! ¡La dejó! ¡La dejó para el otro! ¡Así que sigue, 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 sigue caminando! ¡Fregelio Ortega! ¡El Morroquito Ortega se viene! ¡El Morroquito Ortega! ¡Señora, sus señores! ¡Tando rejo! ¡En este caballo! ¡Señora, que a todos nos quedó! ¡Nada! ¡El Morroquito Ortega la dejó! ¡Fabricio Altamirano! ¡Que ya tiene una! ¡A ver, Fabricio! ¡Va a piercer su segunda! ¡Fabricio Altamirano! ¡Fabricio Altamirano! ¡Fabricio! ¡Este nombre! Luis Gerardo, el que acabamos mencionado de Luis Gerardo, Luis Gerardo, el cerco, pasó el Sin alcaír, a ver el Sin Alcaír, prepárese él, ahí ayudó la gente, ahí va Fabricio, sale Fabricio, sale Fabricio, sale Fabricio, sale Fabricio Todos los que se están cantando vienen a contar una surlai, en donde siguen a la surlai. Bueno, aquí están listos, ¿sabes de la rica surlai? Están bien días, viene la vista de la surlai. Aquí hay un guitarro, aquí por donde están conmigo, están las surlai. Aquí se está metiendo la surlai. Pasó Fabrizio Altamirano, Jenny Altamirano. Ahí viene el gran Jenny Altamirano, Jenny Altamirano, Jenny Altamirano, Jenny el turco. Le ponen el trueno, se dan el trueno y se la llevó. ¿Se la llevó o no se la llevó? Bueno, les invitamos. Le salió su hijo, ahora sí salió el Altair. Elvin Altair. Lleva un corredor de cinta, se la llevó, la lleva una. Se la llevó a alguien Altair. Le salió su hijo y lo espantó a Jenny Altamirano. Ahí viene Chico Ortega. Se echó a la Chico Ortega. ¡Puta! ¡Fira la cucarilla! Sí, ahí. Hace fuerza el caballo y hace fuerza el minete. Bueno, Chico Ortega pasó. No, Mauricio Altamirano ya pasó. Señor Altamirano ya pasó. Bayron Turcio. Ahí viene Bayron. Bayron Turcio. Con la gorra patrón. Esa es la señal. Esa es la señal de su corra. Cierto. A ver, Bayron Turcio. Sale Bayron Turcio. Con toda velocidad subo el caballo. Y... Nada. Dale Bayron Turcio. Hasta allá. Santa Calarita. Aquela auria. Ahora está. La auto. енной-cheque. Mi elaborate. Estamos. En función de la ropa. En función de la trunca mecan論. Mamala Turcio. Aquí tengo un buen asistente, tengo un buen asistente, un buen colaborador. David, ha terminado el fin de las hipotas.